Empezamos a trabajar desde más de 12, 15 años seguramente que empezamos ya a utilizar estas prendas de compresión y nos ayudan a evitar los seromas con esa compresión graduada que la vamos progresando, que nos vamos apoyando de otros procedimientos, pero bueno, fundamental el cuidado posoperatorio para evitar que se formen los seromas. Yo soy el doctor Leonel García Benavides, soy cirujano plástico, estético y reconstructivo. Tengo desde el 97 ya en el ejercicio de la profesión, una profesión muy bonita, muy humana, que nos da la satisfacción de que cambiamos la vida de las personas. Ustedes saben que es necesario cada cinco años recertificarnos, hemos estado vigentes en la certificación. Ahorita mi certificación profesional termina en el 2025, fecha en que tenemos que mostrar evidencia de actualización médica continua, de que hemos estado atentos de los avances y nos hemos mantenido actualizados. Y hablarles un poquito de lo que son los procedimientos en cirugía plástica. Nos abordamos prácticamente todo lo que es el contexto de la cirugía plástica, estética y reconstructiva. Hablando de frecuencia de estos procedimientos, lo que más se practica, sin lugar a dudas, son las cirugías de contorno corporal. Antes un poco más limitado a lo que decíamos es una lipectomía, después se amplió el concepto a una abdominoplastía. Y hoy día, bueno, el avance de la ciencia y la técnica ha permitido hacer procedimientos seguros y un poco más extensos, siempre que se resguarden los principios de seguridad. Ahorita se hacen cirugías de todo el contorno corporal, liposucción con lipectomía, los combinamos, siempre que esto se pueda hacer, que las condiciones de la paciente lo permitan. Yo cuando platico con las personas que se quieren operar, les digo, siempre hay que respetar tres conceptos básicos. El número uno es seguridad. El número dos, tener una buena charla para saber lo que quiere la paciente, cumplir sus expectativas. Y el número tres es lo que quiere el médico. Y bueno, lo ideal es que coincidamos las tres cosas, pero nunca uno sobre la otra. O sea que hay que hablar bien con los pacientes para que lo que se quieran practicar vaya acorde con lo que sean los principios de seguridad, como lo más importante, y siempre respetar lo que la paciente quiere. Una buena charla de conocer sus expectativas es fundamental antes de planear la cirugía, explicarle los convenientes y los inconvenientes, lo que se puede hacer y ser honestos con lo que no se puede hacer, para que al final tener resultados favorables. Un resultado se considera bueno cuando satisface las expectativas de la paciente. Se entiende que hay que conocer bien esas expectativas, porque a veces hay resultados que son buenos, pero si no satisface la expectativa de la paciente no se puede considerar un buen resultado. Otro aspecto fundamental es cuidar la seguridad, evitar complicaciones. ¿Y cómo hacemos para evitar complicaciones? Bueno, pues es fundamental apegarnos a protocolos estrictos en el preoperatorio, en el transoperatorio, y muy importante lo que sucede en el posoperatorio. En el posoperatorio, ¿qué hacemos? Bueno, la complicación más frecuente en cirugías, por ejemplo, de contorno corporal, es la acumulación de líquido debajo de la piel, lo que llamamos eromas. Y esto se da porque al hacer despegamientos amplios, después tiene que venir un proceso de cicatrización y de retracción de la piel para que se fijen todas las capas de la piel, y se forman espacios, que llamamos espacios muertos, pues se da la posibilidad de que se acumule líquido. No son complicaciones graves, pero sí son molestas. Entonces, una de las cosas que hacemos para evitar estas complicaciones es la utilización de prendas de compresión. Obviamente, en un posquirúrgico se presentan dos condiciones. Uno es que ya la cirugía por sí misma sacrifica un poco la circulación a la piel. Entonces, las prendas de compresión tienen que ayudarnos a evitar los eromas, pero sin sacrificar lo que es la circulación cutánea, permitiendo que se dé la recuperación de los tejidos. Entonces, yo tengo ya varios años en el ejercicio de la profesión, y hemos ido apoyándonos con lo que nos permite el conocimiento que tenemos ya de lo que es las prendas de compresión, la posibilidad de dar masajes en el posoperatorio, la utilización de cremas que nos permitan evitar la resequedad de la piel y que favorezcan los procesos de reparación. Y en ese sentido, yo quiero manifestar la satisfacción que tengo con utilizar las prendas de compresión de forma a tu cuerpo, que se empezaron a incursionar aquí en el mercado mexicano. A mí me dio mucho gusto tener la posibilidad de encontrarnos en un congreso, ahí platicamos, en un congreso del AMSEPER. Por ahí fue la primera vez que vino la representante de Colombia y bueno, nos mostró el producto. Empezamos a trabajar desde más de 12, 15 años seguramente, que empezamos ya a utilizar estas prendas de compresión y nos ayudan a evitar los seromas con esa compresión graduada que la vamos progresando, que nos vamos apoyando de otros procedimientos, pero bueno, fundamental el cuidado posoperatorio para evitar que se formen los seromas. Y bueno, la calidad de la licra, la forma de la prenda, nos ayuda a ir moldeando la figura. Siempre cuando hacemos procedimientos de contorno corporal, cuando hacemos una liposucción, pues estos tipos de procedimientos se basan en la capacidad de la piel de retraerse. Pero esto no es algo que aparece de un día para otro, es algo que se va dando de manera progresiva y el irlo guiando con las prendas de compresión te ayuda a tener buenos y mejores resultados. Mi consultorio está en Neulogio Parra 3022, es un edificio médico, tenemos buen tiempo trabajando en la especialidad. Estoy adscrito al AMCEPER, que es la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva. Estamos a sus órdenes en el 3330-55-0202. Los atiende mi asistente y el día que guste, a concertar una cita. Sí vemos a los pacientes siempre con rigurosa cita para ajustarnos un poco a los tiempos que marquen las agendas, tanto de nosotros como de las personas. Forma tu cuerpo, el secreto para estar en forma. Gracias. Gracias.